Un abrazo muy fuerte, un abrazo de esos de los de antes que te coges y te achuchas y te das un buen apretón para todas las mujeres de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, de España, de todo el mundo. Las mujeres tenemos la fortaleza para en estos momentos duros ser ese motor de cohesión social que necesitamos como sociedad. Tenemos que salir adelante y vamos a salir, o sea, no tengo ninguna duda. Estamos para ayudarnos unas a otras. De la manera que yo os puedo ayudar es mediante la mediación. Cualquier conflicto existe el sistema de mediación como alternativo a la vía judicial. En Huesca llevamos más de cinco años con este sistema de mediación implantado. Hay expertos, abogados, mediadores. Estamos todos al pie del cañón ofreciéndoos la mediación para solucionar los conflictos. Confiemos que haya pocos conflictos y los que haya los sepamos solucionar de esta manera. Y un abrazo para todas y fuerza.